hola amigos buenos dias el dia de hoy les voy a estar enseñando como cambiar un termostato solo hay que quitar dos tornillos uno que esta aqui y otro que esta en la parte de abajo y esto lo estoy haciendo porque se me prendio el check engine y al revisar con la computadora me salio un codigo del termostato entonces ahorita les digo como cambiarlo como quitar el viejo y como poner el nuevo lo mas probable es que se haya quedado abierto el termostato porque en realidad no se me ha calentado me ha sucedido al revés tarda mucho en llegar a la temperatura que es 210 grados fahrenheit entonces me imagino yo que el termostato quedo abierto pero igual ahorita vamos a ver como esta ok amigos ya he retirado los tornillos el el lado que estoy utilizando es numero 10 socket numero 10 entonces ahora lo que voy a hacer es retirar no mas de dos tornillos uno aqui y otro en la parte de abajo entonces esto no mas lo movemos aqui a un lado que no nos estorbe y aqui esta el termostato te voy a sacarlo con una pinza especial y voy a colocar el nuevo voy a tratar de ponerlo en la misma posicion en la que esta este y poner el nuevo bueno amigos ya saque el termostato viejo ya coloque el nuevo y ya esta miren como esta ya esta ya esta oxidado de hecho quedo abierto no se alcanza se alcanza a apreciar ahí por la camara se alcanza a ver una luz a través de ahi ya quedo abierto entonces por eso no llegaba a la temperatura que es como les explique en un video anterior sobre el termostato ya que no llegaba a esa temperatura me gasta mas combustible y el motor siempre esta trabajando en frio entonces por eso hay que cambiarlos y bueno ya coloque ese que esta ahi el nuevo por cierto lo compre y les recomiendo que despues de comprarlo lo chequen lo metan en una olla con agua caliente y observen el momento en que empieza a abrir y vuelve a cerrar cuando sube y baja la temperatura quiere decir que esta en buen estado y entonces lo que hay que hacer nomas a continuacion es cerrar ahi poner los tornillos de vuelta y listo y pues como ven este fue un video asi super rapido sencillo y como siempre les digo un saludo suscribanse al canal si aún no lo han hecho denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video muchas gracias